Pues no es difícil adivinar, ¿verdad amigos? ¿Cómo se llama esta comparsa? Es una comparsa de San Fernando, de la provincia de Cádiz y se llama, naturalmente, Piano. Ahí ven ustedes después de la presentación cómo están conformando de nuevo ese instrumento musical que se refiere el título de esta comparsa. El autor de la letra es Antonio Bonet Peralta y el autor de la música, Alejandro Bonet Peralta. O sea que realmente todo se queda en familia. Vamos a escuchar de esta comparsa de San Fernando Piano el primer Paso Doble. La verdad es que la presentación ha sido espectacular. Un poquito oscura, por eso no se la hemos ofrecido porque casi no verían ustedes nada, pero... La comparsa Piano de San Fernando, Paso Doble. Con mi guitarra en la mano, un paso doble, vengo a cantarte a mi ciudad milenaria, una del arte, una del arte con tu amatán, un libertad que me han portido. Oh, ella, ay, barquilla en el mar, que te mete en la cabeza cuando la luna va a ir a avanzar, por tu simpatía bella tierra mía yo por ti, ay yo por ti me muero, por tus ojos negros la vista la mía es un dorucero, porque tú me amas y sin tu cabello, yo también te quiero yo me diré que te amo, ya mi canal y la flor eres como el mismo cielo, dueña de mi corazón y cuando te quiero Dios, que sin ti te queda muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!